Ahora vamos a ver a los habitantes de Tesalia apilando, en Grecia, apilando muebles en la puerta de sus casas luego de una destrucción devastadora natural, en la propia naturaleza, que tiene que ver con la tormenta de Daniel. Son residentes de Tesalia que fueron vistos apilando sus muebles afuera de sus casas mientras la devastadora tormenta de Daniel dejó estas imágenes y afectó a toda la región en las últimas semanas con este rastro de destrucción, dentro de cada uno de los hogares que usted observa en las imágenes. Los lugareños se descartaron de los muebles y los amontonaron afuera de sus casas. La secuela del desastre natural han obligado a los miembros de la comunidad a organizar donaciones de ropa y alimentos para los necesitados. Según un informe de los medios locales, las inundaciones cubrieron un área de aproximadamente 72.000 hectáreas y más de 85.000 animales se ahogaron o sus refugios fueron destruidos. Según los informes, al menos 16 personas han muerto en el país tras estas inundaciones.